Música 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 Yoko, hay olifida y mantajajilun, ojikenya kofo osontani, dir kamake. Te sonken, condominemi gula le madanayalami tanatinu argat. Yoko eko. Gabi est là sur le segment de la caméra de voyage. Je voudrais que ce soit sa vie ! Je voudrais que ce soit une petite caméra d'un chat. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai pu t'asseoir ? Je trouve que j'aurais repris. Je sens que c'est un peu qu'à l'autre. Je pense que c'est un peu plus dur. Gabi s'est débaillé car il est tôt. Pero después nos vemos, ¿cuál es el maldere? Bien, es un gran pavo, un gran pavo, un gran pavo, un gran pavo y deles. Ese es un gran pavo, y le pago a cambiarlo. Ahora, del momento de esto, es un gran pavo. Más información que Gabi le tomó a la de nuestra tierra. Porque en mí me dijo que la hija de nuestra tierra, la de nuestra tierra, hablo de la tierra. Yo sí, yo me juregué. ¿Dónde? Sí, yo me juregué. ¿Dónde? Sí, yo. Sí, mi cuento de la palabra para que no me damos en el momento. El que me damos a, me dijo, que es una madre. Me dijo que yo, que era una madre. En las palabras que me damos, Porque yo no tengo un buen trabajo. Yo tengo un trabajo de trabajo. ¿Todo lo has visto? Pero yo creo que hasta el comando, el RC y el dejo, ¿tendría que el asunto de la ciudad? ¿Tendría que el asunto? Eso es que yo creo que el asunto es un poco más fácil de hacer. Ahora, cuando se hagan, el asunto de la ciudad, el asunto es un poco más fácil. El bienvenido de la Asalmata es el bienvenido. La asalmata es que se suene a una los efectos de la casa en la casa. La asalmata es el bienvenido. La asalmata es que la que se suene a la sangre o si ella se produce es la sangre. ¿Tenemos este hecho? ¿A la señora? ¿Estas aquí? No es tan solo. No es tan solo. ¿Tenres tan solo? No es tan solo. Cuando mostramos, ¿Tenemos la verdad? ¿Tenemos la verdad, ¿Puedo decir que la vida de 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 la vida? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Eso es como el lado de Cami? ¿Alba me tiene que tener una todas estas cosas? No, ¿sabes? Si hay una cosa que sea que sea el albamí? Mi soldiersa para que sea el albamí. Mejor el albamí. Es una gran albamí, aquí está el albamí. La cami no es menos. ¿Coso el albamí? Sí, no se reconozca. El albamí. ¿Qué es el álbum de Fana Mara? No hay una mujer. ¿Tienes que tú has visto el álbum de Fana Mara? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Me dice que era un hombre que era un hombre que era el hombre. Que se llenó. Que se llenó. Que se llenó. Y la gente se llenó. El álbum de Fana Mara es un hombre que se llenó. No hay nada. Esa de la que entraña a la que entraña a la que entraña a la que entraña. Esa fútil como me aplique. No hay nada. ¿Se la llenó y a un hombre que se llenó? ¿Se la llenó? No hay nada más como la que entraña a. No hay nada más. Lleves además a su hijo de Marihaf, sí que sí hésiste, no hay nada más. Que se llenó el álbum de la vida No hay nada más, no hay nada más. Era el álbum de Fana Mara es un hombre que está en ella. ¿No puedes hacer un video de la música ? Un vez que una vez es una de las más gente No eres una de las más gente No eres una de las más gente ¿No tienes que hacer nada ? No yo me he oído, no quiero más gente ¿Pero me asesido en el foc de la gente ? ¿Qué es eso de Fajira ? ¡Suscríbete al canal! ¡Así que no, no es lo que yo soy! ¡Ahí sí! ¡No es tuya la verdad! ¿Qué es Garou Akaya? ¿Tení que yo soy un amigo? ¿Eso es tuve que me enamoré? Cuando me enamoré, me enamoré. Siempre en el indio es un diálogo. Cuando me enamoré, me enamora, cuando ella me enamoré y me enamoré. Si es un diálogo, me enamoré. Y nos sabemos de qué mismo. La gente se dice que nos devienen. ¿Se encuentra el avalamiento? Si tenéis siempre la educazación. Si se encuentra la educazación. Se encuentra que si se encuentra la educazación. Se encuentra que ella se encuentra. Se encuentra la educazación. La gente defiende que una de las personas que atraviesan la educazación. Eso es eso. Ricardo Cacabatica. ¿Really? Sí. ¿Cómo se puede hacer esto? Sí. ¿Cómo se puede hacer este trabajo? Wow. De nuevo, el deliegeo es un gran tipo de cosas. Wow. Y eso es lo que se puede hacer. Bien, mi hija. Si tú tienes la palabra, ¿y te ha dado cuenta? ¿Es el tiempo de hacer un tiempo que te ha dado cuenta? Cuando la gente se ha dado cuenta, se ha dado cuenta de la madre. ¿Cómo se hace? No, 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 no. Desde que no se ha escuchando, a generar la unidad y que sea que no se ha escuchando. Quase ya que sea 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 sea que sea, Ou sea que sea que sea que sea que sea que sea sea que sea que sea sea. Pero la otra forma de ser un padre que no puso a ningún tipo de sí, El abuelo a su casa y el abuelo a su casa y el abuelo a su casa. Y a la madre que me dijo que me llamaba a su casa. Pero no me lo dices. 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 un hombre que estábado, porque era un hombre que se había hecho. Así que siempre se ha hecho con los muchos malos, así pues el malo forget, el malo, el malo, el malo solo y la llegada Primero, en este sentido ¿Qué es el álbum de la mujer? Sí, sí. El álbum de la mujer es muy difícil. Creo que el álbum se ha hecho mucho. ¿Eso es el álbum? ¿Es el álbum? ¿Es el álbum? ¿Es el álbum? Sí, es el álbum. El álbum es el álbum. Se ha hecho el álbum. Se ha hecho el álbum. Sí, es muy lindo. El álbum es el álbum. Mostroles son. Ustedes son son. ¿La monó? ¿El álbum es el álbum? Sí. El álbum es el álbum. El álbum no sé si los años viven. No, no. Se dice que es un hombre que le hacía, y que es un hombre que le hacía en su hogar y que es un hombre. No tiene que tener un hombre que le hacía. ¿Cuál fue el álbum? ¿O el álbum? ¿No es el álbum? ¿Eres un hombre que le hacía? Si lo hacía, no era el álbum. Esos que se me quedaba bien. Noora leesa es una gran hija de rey Y yo vi que fue el padre de Kadir Dima, él dijo que era el padre Pero si él le pediste, el padre dijo que no era el padre Los niños se hacen al menos la vida de un hombre de hija, de la vida de un hombre que no conoce. No a ningún hombre de la vida ni de la vida que no conoce. Pero si tu te as una de las mujeres, tu te as una de las mujeres de los hombres. La hija se llamó la suerte de la madre. De mi hijo, el hijo de la madre, él no se llamó la música. La música estaba en la cocina. La música era la verdad. Suena la escucha y se la metta bien. Pero el hijo de la madre, el hijo de la madre, el hijo de la madre es una madre. Si tú no eres la madre, la madre es en la madre. Suena la madre, suena la madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y, en el mundo, la música se convirtió en una vida. Tu sabes que tu eres el serbino y écriví un serbino, y tu quieres serbino y que tu eres el serbino y que tú eres el serbino. Pero no te asustas, no te asustas. Y yo, en este caso, se ha convertido a Daysa en Bersi Surafi. El serbino de la Falanca. Y yo, eso se ha convertido en las mujeres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ETHIO TELEKOM Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.